Hola, muy buenas tardes. Toma número 25. Van muchísimas veces que quiero grabar este video y por algo no puedo. El día de hoy quiero mostrarles algo de lo que va llegando. La verdad es que no había subido video. Algunos saben, otros no, pero bueno, me casé ya hace un tiempo y estaba muy ocupada con los preparativos y todo. Tuve familia que me visitó y ya saben todo lo que conlleva esos eventos, pues la verdad no tenía tiempo. El día de hoy quiero mostrarles lo que llegó. Algunas, otras que ya teníamos y recordarles que tenemos envío a toda la República Mexicana. Miren estas bellezas. Cuando veo estas plantas, pienso en nuevos clientes que ahora sí que ellos van entrando a este mundo de las suculentas y que luego no saben o no creen que son reales y les da una ansiedad por estarlas queriendo tocar, picar, acariciar y muchas veces me las maltratan. De verdad que hay veces que esos clientes, la verdad, no los quiero. Aunque tengo luego el no tocar o les digo, por favor, no toquen, aún así llama mucho la atención ese tipo de plantas. Están bien bonitas. De varias de las que están aquí, tengo stock para dos, tres piezas más o menos. Algunas tengo más, algunas solamente es una o dos piezas. Miren, esta es una colonia de orejitas de conejo. Están súper bonitas y la verdad es que no son nada delicadas. Yo pensé que eran delicadas y nada. Les recuerdo que yo vivo en un clima tropical, un clima muy húmedo y el sustrato que yo utilizo para estas es muy diferente al que puedan utilizar en, no sé, en la Ciudad de México o en el norte. Miren, ahorita tengo de jaguartias y aloes, mucha variedad. Miren esta truncata. Está muy, muy bonita. En mi Instagram o en el Facebook, en la página, iré subiendo fotos de cada una con nombres. Tenemos el cotiledón orbiculata variegado. Está muy bonito y tenemos este otro también. Estos son diferentes. De este tenemos tres o cuatro piezas y de este nos queda, este es el último que nos queda. Este, miren esta otra. Ay no, es que me encanta. Me encanta. Pareciera de verdad de plástico, pero no, sí son reales. Tenemos el aloe tarántula y tenemos ya también la monstera variegada. Por si gustan, está disponible. Es un popsocket. Tenemos varios modelos de estos y están muy padres la verdad. Yo me voy a quedar con uno o dos. Este, les sigo mostrando. Tenemos adromichus, tenemos albuca concordiana. Esta es nueva, no recuerdo cómo se llama. Tiene una textura muy, muy rara. Pareciera que es como aterciopelado el pelito ese que le sale. Pero está muy bonita. Tengo esta que es de doble, doble bulbo y tengo sencillas también. Aquí tenemos otro tipo de cotiledón. Tenemos la jabortia, blue cristal. Tenemos la albuca, espiralis. Y tengo muchas plantas más. La verdad ahorita quería mostrarle un poquito de lo nuevo o de lo que ya no me había llegado. Porque aquí siempre procuro tener como novedades. Miren, estos litops están muy bonitos. Los tengo así y todavía no se riegan porque yo vivo en un clima húmedo. Entonces muchas veces cuando los riego nos puede tocar semana completa de cero sol y mucha lluvia. Entonces genera mucha humedad. Es como si estuviera uno en una vaporera de tamales. Está uno sude y sude y pues las plantitas también lo sienten. Entonces, y también como tengo envíos pendientes para este lunes, pues precisamente por eso no los riego. Para que vayan bien, ya llegando a su destino los hidratan. Tenemos la joya Matilde Splash. Esta es una medianita. Tenemos chicas y grandes ya no hay. Ya se vendió la última. Ahorita que pasé para este lado, me acordé que hay una clienta que me escribe y me dice que felicidades porque se ve todo muy organizado. Si ustedes vean atrás de mí, la verdad porque me da mucha pena, pero no. Y yo creo que las personas que tienen plantas entenderán lo difícil que lleva, que es tener plantas y estar. Si ya terminaste de enmacetar, ahora que tienes que, no sé, plantar los hijitos que tenían o que acomodar lo que te va llegando, que ya se te cayó la piedra decorativa, que ya la tierra... Bueno, un show. La verdad, este solamente lo pongo así como para la foto, pero siempre tengo aquí un relajo. Miren, estas son variedades de esquejes. Están súper bonitos. Hice unos mini arbolitos navideños. Pueden hacerlo ustedes. La verdad es algo... No es complicado, simplemente es laborioso. Miren, tengo también aquí la Graptopetalum... Graptoveria Graviolence. La Peperomia Hope. Macetas manejo de muchos modelos, muchos colores, diferentes materiales. Este, y bueno, regresando al tema del arbolito, este es uno que me pidieron y la verdad que me llevé casi medio día haciéndolo. Este, pero no es, no es, no es nada del otro mundo, simplemente paciencia y ya. Este, yo creo que le voy a quitar esta serie porque creo que pueda lastimar las, las suculentas. No sé qué tan delicada vaya a ser la, la lucecita esta, pero mejor se la voy a quitar. Y este es otro modelito. Todo esto está hecho con esquejes, que terminando la temporada, pues voy a retirar los esquejes y los voy a poner en una macetita. Este, miren, aquí tengo una Peperomia Sandía. También muy fácil de cuidar, pensé que iba a ser delicada. Nada, nada, todas van creciendo muy bien. De hecho, pobrecitas, luego se me olvida regarlas. Y las riego y como que me aguantan, como que ellas entienden que ando bien ocupada. Este es otro modelo de PopSocket. Y pues bueno, si algo les gusta, pueden mandarme un mensajito, dejar algún comentario aquí abajito. Compartir. Estamos en Facebook e Instagram como Verde y Bonito. Si les gusta algo, pues les agradecería que me ayuden a compartir. Muchas gracias, que tengan bonita tarde y espero volver a subir un video pronto. Que tengan bonita tarde, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!